Mi nombre es Rubén David Oviero, más conocido acá en Chaparral, Tolima, como El Chamaquito de Oro. Mi historia musical comienza desde los nueve años. Mi esposo es el director de un mariachi y él le dijo, canta una canción, La Mochila Azul. Y él empezó a cantar y nosotros no sabíamos que él cantaba. Para mí fue una felicidad muy grande porque no me esperaba eso. Mi papá me escuchó y me dijo, venga para acá, mi hijo. Entonces desde ese momento mi papá me puso a practicar. Nosotros pues hemos tratado de enseñarle cada día más. A pesar de que acá en Chaparral no tenemos escuelas para que él aprenda. Lo que poco que ha aprendido es lo que nosotros le hemos podido enseñar. Yo recuerdo que desde muy niño mi papá me enseñó la ibibuela, que es un instrumento que se toca en mariachi. Después de la ibibuela yo aprendí el acordeón piano. Con ese instrumento puedo interpretar música vallenata y la música norteña. Luego yo aprendí a tocar la guitarra. De ahí es donde yo interpreto la música balada. Es donde yo saco mi parte romántica. Después aprendo a tocar el piano, que ahí es donde yo interpreto música clásica, como lo de Beethoven y Mozart. De ese instrumento yo saco mi forma relajada y muy concentrada. Cualquier género que yo cante lo hago muy bien, porque es que yo soy dedicado y muy disciplinado. La práctica hace al maestro. Para llegar al éxito hay que sacrificarse mucho, y es lo que hace él. Él dedica mucho tiempo a su canto. Yo quiero que toda esa práctica y toda esa disciplina me lleven a donde yo quiero llegar, que es La Voz Kids. Ya lo pasado pasado no me interesa. Ya no sufrí ni lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya todo olvidado, ya todo el pasado Ya todo el pasado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Bienvenido a La Voz Kids y de paso bienvenido al equipo Cepeda Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rubén el Chamaquito de Oro Rubén el Chamaquito de Oro Me gusta Está bueno ese nombre Yo me demoré un poco en darme la vuelta Porque me sonó tu voz muy madura, muy adulta Yo dije ¿Cuántos años puede tener este chico? Que tiene esa voz como tal Debe ser un muchacho ya muy grandote Sin embargo, me di cuenta De todo lo que hiciste durante la canción Lo que hiciste con la respiración, con las notas largas Nadie ha llegado como con una técnica parecida Hasta ahora el programa Y me pareció que aunque tu voz me sonó madura Me sonó más adulta Quiero que estés en mi equipo Darte esa oportunidad y por eso me di la vuelta Y estoy muy feliz de haberlo hecho Ahora que te veo Y que no eres un señor de dos metros de grande Pero si es alto Es grandote Pero tienes un bozarron impresionante ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 13 años Ay no, que tal El tamaño, la voz ¿Y cuánto mide Rubén? Yo mido unos 60, 62 Ya es más alto que Fanny No es más alto que yo ¿Cuánto mide? No, tampoco mucho más, pero un poquito más Lo que pasa es que no tiene los tacones que tiene Fanny Exacto, con los sin tacones Puedo llegar a unos 75 tranquilamente Cuéntame de dónde vienes Yo vengo del hermoso pueblo de Chaparral, Tolima Pues hijo, bienvenidísimo al equipo Creo que vamos a hacer cosas muy divertidas juntos Creo que vamos a poder disfrutar de ese bozarron que tienes Y jugar mucho con él Les agradezco mucho por no haberme dado pelea Estuvo muy fácil esto Estuvo muy bien Muchas gracias Bienvenido 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 al equipo Cepeda Bienvenido al equipo Cepeda Bienvenido al equipo Cepeda